Bienvenidos todos a esta cuarta sesión de encuentros online, charlas online para estudiantes que hemos decidido organizar desde la Asociación de Marketing de España con la colaboración de Red Campus, a quien, perdonadme, el lapsus, con la colaboración estimable de Red Campus, una agencia de marketing especializada en el mundo universitario y que ahora su directora general, Lourdes Sanz, os va a contar un poquito más. Entonces, deciros que este cuarto encuentro cierra el primer ciclo de este ensayo, experimento que hemos hecho, que yo diría o diríamos que ha funcionado más que razonablemente bien y, por tanto, es muy probable que lo extendamos en el mes de mayo y ya os iremos anunciándolo oportunamente. Sabéis que la Asociación de Marketing, pues lo que intenta es poner en valor el marketing, la profesión de marketing, y a nivel de los profesionales de hoy y de los profesionales de mañana. Y por eso es el interés también en acercarnos a los que estáis llevando a cabo, cursando estudios de marketing. En la sesión de hoy, luego os presentaré al ponente, va a hablar de marketing 3.0, de todo lo que es la gestión de marca, etc. Y, como siempre, tendréis la oportunidad de, a través de preguntas y respuestas, de ir formulando vuestras preguntas al ritmo que necesitéis desde ya mismo, al ritmo que queráis. Y luego, Javier Herrero, que es el ponente, pues hará las, cuando termine su intervención, que será una intervención breve para focalizar y situar el tema, pues empezará a responder a todas vuestras preguntas. Así que, sin más, tenéis también a vuestra disposición, porque como sois todos muy tuiteros, etc., etc., pues tenéis un hashtag, por si queréis también comentar cosas, que el hashtag es MKT desde casa, MKT desde casa. Bueno, pues le doy, le cedo la palabra a Lourdes Sanz para que nos cuente un poco de Red Campus. Adelante, Lourdes, cuando tú quieras. Gracias, Víctor. Bueno, pues la verdad es que desde Red Campus estamos encantados de que hayáis contado con nosotros para esta iniciativa, que efectivamente también creemos que está funcionando bastante bien y que, bueno, pues por los feedbacks que tenemos de estudiantes y demás, está siendo bastante útil en estos días tan extraños, ¿no?, que nos está tocando vivir a todos. Quería, evidentemente, dar en primer lugar las gracias a todos los que estáis conectados y también, como no, a Javier Herrero, porque al final, bueno, pues es el profesional que presta altruistamente sus conocimientos, su experiencia y su tiempo para contestar todas las preguntas que surjan de esta charla, ¿no? Red Campus es una agencia de marketing especializada en territorio universitario. La verdad es que de gestión de marca estamos deseando escuchar a Javier para aprender, porque siempre se puede aprender mucho. Nosotros llevamos más de 25 años trabajando con marcas, acercando a marcas, pues, como Maus San Miguel, como la marca en la que Javier trabaja y con la que tenemos una estrecha relación y hemos trabajado en multitud de ocasiones, acercándolo al territorio universitario. Nosotros, al final, lo que tenemos es un conocimiento muy profundo de más de 25 años desde el territorio universitario, de estudiantes, de profesores, de universidades, de cómo funcionan las cosas. Entonces, intentamos entender muy bien qué es lo que persigue la marca, cuál es el objetivo último que quiere conseguir, y en base a ese intentar entenderlo lo mejor posible, pues, lo que hacemos es ofrecerle una solución personal en base a toda la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Esa solución puede ser, pues, desde un evento, una campaña, una propuesta estratégica, un nuevo negocio, en fin, cualquier cosa que sea, cumplir un poco el objetivo que nos dice esa marca, ¿no? Nuestro modelo de trabajo es un poquito diferente, nada, simplemente para dar una pincelada. Nosotros trabajamos con muchísimos estudiantes de marketing como vosotros. Lo que intentamos es, bueno, estamos evidentemente convencidos de que el talento reside en vosotros, en los estudiantes, que como estudiantes ya formáis parte del sector de marketing, ¿no? No profesional, pero sí a nivel de información. Y lo que intentamos es dar un poco esa viabilidad, ¿no? Esa profesionalidad a las ideas que vosotros podéis tener, ¿no? Y son ideas de estudiantes para estudiantes y ejecutadas por estudiantes, ¿no? Por lo cual, bueno, pues, suele tener bastante enganche y bastante empatía. Bueno, hemos hecho proyectos de mucho tipo, de muchos tipos, de todas las áreas y con muchas marcas. Con lo cual, pues, para no enrollarme más, si tenéis curiosidad, podéis entrar en redcampus.com o cotidiar en nuestras redes sociales. Y, bueno, pues, aquí estamos para cualquier comentario, cualquier cosa que queráis decirnos. Gracias, Víctor, cuando quieras. Gracias a ti, Lourdes, muchas gracias. Bueno, pues, ya sin más preámbulos, os quiero presentar a Javier Herrero Velarde, que es de esas personalidades que le corre el marketing por las venas. Marketing y las ventas y ahora le corre también algo de cerveza por las venas, supongo. Pero a lo largo de su carrera, con más de 20 años de experiencia y de trayectoria profesional, pues, ha trabajado en marketing y en nuevos negocios en compañías como Sweeps, Coca-Cola, Sanitas y, actualmente, Mao San Miguel. Como es un hombre inquieto como un buen hombre de marketing, pues, en Mao San Miguel decidió reinventar una nueva unidad de innovación de la compañía, que es cervecera independiente y ahora dirige ese área de negocio, de cervecería independiente, junto con todo el área de nuevos negocios. Su currículum académico, pues, es licenciado por la Business Administration Marketing de Wichita State University y, además, realizó un máster en Business Administration and Management en el Instituto de Empresa. Como veréis, en este afán por traeros a primeros espadas, pues, hoy lo cubrimos de sobra. Javier, no te robo más tiempo, cuando quieras, todo tuyo. Adelante. Y muchas gracias por haberte brindado a esta iniciativa. Bueno, pues, nada. Oye, muchas gracias, Víctor y Lourdes, a vosotros. Gracias. Incluso diría que enhorabuena por la iniciativa, porque creo que es un momento donde todo el mundo aprecia un poco compartir conocimiento y creo que los marketinganos, como tú me has dicho, Víctor, que somos muy inquietos, estamos siempre abiertos a hacerlo, ¿no? Bueno, perdonadme que la hora no sea para si no recibiría una cerveza, pero la hora igual es para tomárnoslo con un cafecito o algo más tranquilo. Y, nada, sin más dilación, espero que, primero, que estéis bien. Como somos la comunidad del marketing y siempre damos mucha importancia al significado de las palabras, a mí me gusta más, como lo dice el doctor Mario Alonso, hablar más de retiro, ¿no? Confinamiento me pasa que me lleva un poco a un concepto casi más carcelario, ¿no? Me siento un poco hasta delincuente. Cuarentena me lleva un poco a un concepto más de enfermedad. Y, sin embargo, retiro me lleva un concepto un poco más de espiritualidad, de tiempo para pensar. Ojalá también para encontrar cositas que espero que estéis encontrando, de cosas que antes igual no veíamos tan claras, pues ahora con este tiempo de tener más tiempo en casa, más tiempo para vosotros, ojalá veáis esos que llaman tesoros escondidos que antes no veíamos, ¿no? Bueno, así que nada, creo que la idea de la charla de hoy es básicamente que sea muy interactiva. Un poco, sobre todo, Víctor ponía mucho énfasis en que esto fuera más una tertulia entre nosotros. Yo voy a tirar una pequeña presentación que le voy a hacer más para poner algunos estímulos que sirvan para luego lanzar la conversación. Vale, así que si os parece, voy a tirar de algunos chats que tengo por aquí a mano. Espero que se me oiga bien, antes que nada. Bien, pues vamos a hablar del marketing 3.0, ¿no? Y diréis, ¿esto qué es? Es algo que viene muy a colación ahora mismo. Por alinear un poco los conceptos de los que estamos hablando. Básicamente, es el marketing que trata a las marcas, sobre todo, desde el área de los valores y de cómo tener un propósito en la sociedad. Fijaros, en este entorno probablemente ahora sea mucho más relevante que nunca, pero creo que incluso esto se presta a un debate de si este era el 3.0, incluso con este nuevo momento del COVID puede dar pie a crear ya un 4.0, si hay que avanzar más rápido, si hemos cubierto esta página, en fin, lo dejo para el debate después. Pero insisto, el 3.0 habla ahora mismo de otras cosas, no hablamos ya tanto ni de la lógica del producto, si nuestro producto es mejor, si nos ganamos del corazón de la gente con un mensaje emocional, hablamos de otra cosa que es de valores, de conectar con qué aportas tú realmente a la sociedad. Hasta el punto, porque ahora mismo, en muchas escuelas que siempre hablamos de los cuatro P's de marketing, ya aparece el purpose o el propósito como la quinta P de marketing. Ese es el nivel de peso que esto tiene ya en esta ecuación. Es como aquí hay algunos ejemplos de algunas empresas, grandes marcas reconocidas por todos, donde vienen un poco cuáles podrían ser esos propósitos. Evidentemente aquí, no lo voy a leer todos, pero hay una mezcla también de propósitos de compañías que son compañías recientes, que nacen ya con ese propósito. Es decir, que el propósito es parte de su ADN. Puede ser un caso, por ejemplo, de Airbnb, puede ser un caso de Tesla, donde ya nacen con Tesla, con el caso suyo, ya nacen con la idea de aportar energía sostenible, de ya estar en ese camino y de ahí no se va a salir. Hay otras marcas que quizá lo que han hecho es un pequeño reposentamiento, como puede ser el caso de un Aquarius, que cuando yo trabajaba en Coca-Cola estaba en una dinámica muy distinta y ahora ya está en tema de actitud y a veces muy enfocado en cruz hasta apoyar a la tercera edad, como hemos visto en algunos de sus anuncios. Bueno, lo importante de esto es que a partir de ahora no es tan importante solo lo que haces, sino que muestras un poquito, cada uno con su marca, en qué es lo que realmente crees. La gente está esperando a qué te está realmente comprometiendo. Incluso yo diría que en la época más moderna de ahora, incluso hay gente que quiere participar de eso y nos está diciendo, oye, pues enséñame el camino e incluso ayúdame a participar. Ayúdame a participar de lo que tú estás proponiendo, porque esto va a desmojarse con tendencias de la sociedad. Si tengo una reflexión que quería tener aquí a colaciones, como somos la comunidad de marketing, podemos, a veces hablamos de si esto es un era transversal, si el marketing está ganando más influencia en la casa, pues tenemos la tentación de pensar que esto son, obviamente, tareas que tenemos en el equipo de marketing, que lo son, pero trasciende mucho más allá del marketing. Es decir, esto no es una idea solo de marketing, hablar del propósito, es una idea que, como me ha dicho un directivo de Procter & Gamble, trasciende el equipo de marketing y va a toda la compañía. Y voy a poneros algún ejemplo que sirva un poco para hacer esa prueba de algodón. De cuando un propósito pensamos que es un propósito completo, o puede ser simplemente una comunicación puntual para demostrar algo bueno para la sociedad. Como pista, si pusiéramos todo lo que hacemos en dos ejes, uno pensando a la izquierda en lo que haríamos a nivel interno de compañía, u otro a nivel externo de cómo afectamos hacia afuera, y en otro eje, en cómo lo hacemos desde los activos intangibles que tenemos, como la marca, o en concreto los activos tangibles, las acciones, los servicios, las experiencias, probablemente lo bueno es que el propósito de marca irradie a todos estos ejes. Y que igual si empezamos, lo lógico es empezar desde la parte izquierda de abajo, donde hablemos de cómo somos, y eso es realmente la cultura de la empresa. Nosotros, yo me acuerdo que en Coca-Cola siempre decíamos que la secuencia lógica de hacer los planes era siempre be, do y say. O sea, primero, te muestra cómo eres, en qué crees, luego haces cosas y luego las cuentas. Es un poco la misma secuencia que se puede seguir aquí, ¿no? Partiendo de abajo a la izquierda, oye, ¿cómo eres? ¿Cuál es tu cultura interna? Segundo, vamos para arriba. En la parte de la izquierda, ¿qué tipo de cosas haces? Hablamos ya de la innovación, del desarrollo del producto, de servicios. Luego ya vamos hacia qué contamos hacia afuera, ¿no? Qué es parte de nuestro plan de comunicación, que queremos que la gente ahí fuera nos perciba, nos conozca. Y por último, es solo lo que contamos, sino también lo que compartimos. Esa parte social que empieza a ser cada vez mucho más importante, ¿no? Entonces, creo que, insisto, en alguna forma de ver hasta qué punto tenemos un propósito fuerte, es que actúan esos cuatro ejes que os acabo de comentar. Y pues también es importante pensar en lo que hagamos. Tiene que tener una creibilidad, lo estamos viendo ahora mismo, porque lo que sea creíble va a darnos unos medios propios, plataformas donde contamos lo que hacemos, pero sobre todo nos va a dar una cantidad de medios ganados, ¿no? Lo hemos visto estos días, la creibilidad que uno gana cuando hace cosas que inspiran a la sociedad, ya sea a una cadena de hoteles que ha puesto sus camas para atender a los pacientes futuros que no podían abordarse en los hospitales, ya sea a nuestros amigos de SEAT poniendo respiradores. Todo eso genera una creibilidad y encima te da todos esos medios ganados porque inspira comentarios muy buenos hacia tu marca, ¿no? En nuestro caso, a ti, a la expectantería, una de las cosas que más ha creado esos medios o corrientes de opinión positiva ha sido algo tan tonto, y que no ha partido del equipo de marketing, ha partido de empezar a pensar, oye, la hostelería se ha cerrado, ¿qué hacen nuestros distribuidores, no? Que realmente no tienen a ningún bar a que atender, pues algo tan sencillo como entre despedir a gente o que la gente tenga que ir a sus casas o atender a aquellas personas que ahora no van a los bares y que están en sus casas, pues nos hemos dedicado a hacer entrega a domicilio con esos distribuidores y esto lo tenemos que mirar de una forma altruista para llegar al consumer final, para incluso dar contenido a nuestra propia red de ventas y a nuestros comerciales que sientan la energía, que no se vengan abajo y entonces, en definitiva, y si esto es un ejemplo otra vez de una iniciativa que repercute en nuestra marca, pero que no ha partido de una iniciativa de un departamento de marketing, ¿no? Y que al final ha trascendido mucho más allá y al final hemos visto a todos los telediarios hablando de un poco de este pequeño ejemplo que os acabo de poner, ¿no? Muy importante también a partir de ahora cuáles son esas métricas que realmente hay que medir porque esto no vaya de como hemos hecho siempre de medir ese tracking de publicidad, de cómo da nuestra marca, la gente lo conoce, es notoria, no es notoria. Hay que empezar a medir otras cosas, la reputación y la reputación en muchos sentidos, cómo contribuyes al medio ambiente, cómo tratas a tus empleados, en fin, un montón de cosas que ahora entran en juego. Inclusive te diría que la reputación no es solo hacia afuera, también es hacia adentro porque de repente como compañía te interesa ser un sitio atractivo para contratar a nuevo talento y que la gente venga a más para poder adquirir una nueva carrera. Por lo tanto, yo creo que el tipo de cosas que medimos ahora es mucho más complejo y mucho más variado. Bueno, también como pista para ver cómo acabar de aterrizar este propósito de marca, una herramienta muy sencillita donde básicamente diría que los tres ejes principales van a ser uno, ¿en qué medida lo que hacemos es relevante? Podemos ponerle estas palabras, ¿en qué medida detrás de lo que vamos a hacer es útil para la gente y alivia una tensión de la gente, la sociedad? ¿no? O sea, sobre todo a mí me gusta hablar mucho de utilidad de marca, ¿en qué medida eres útil más allá de lo que es vender tu producto? Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿en qué medida también lo que haces es diferente, aporta algo distinto, en qué medida te apalancas en una cosa que sabes hacer tú mejor? Y ojalá además, si encima te permite crear un territorio del que te apropies dentro de tu categoría, de tu competencia, pues aún mejor, ¿no? Pero lo importante es hacer algo que realmente te diferencia y aporta algo nuevo. Y luego, por último también, es algo que podemos llamar la legitimidad que tengas para hacerlo, ¿no? Es decir, legitimidad, la pregunta aquí es, ¿esto está apoyado y apalacado sobre verdades de cosas que nosotros ya hacemos como marca, de cosas que tú ya haces? Es decir, ¿esto es un conejo que nos hemos cagado de la chistera porque ahora toca hablar de COVID? ¿O tenemos una credibilidad para hablar de esto porque venimos hablando de esto hace mucho tiempo y tenemos una razón para hablar de esto, ¿no? Estas son un poquito las tres, yo diría, cuestiones básicas que habría que abordar para entender si nuestro propósito es realmente completo y compacto, más a de, como siempre, por supuesto, hay que tener luego una cierta coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Bien, aquí tengo algunos ejemplos también de cómo el marketing 3.0, que es ese marketing moderno de ahora, cambia algunos paradigmas de formas de actuar, en fin, no los voy a leer todos, a mí hay uno que me encanta aquí que es cómo pasamos de esa medida del retorno a la inversión, el ROI, al retorno del aprendizaje, ¿no? Otra vez vuelvo a hablar de la importancia de las palabras, qué importante en este mundo de hacer cosas nuevas es de hablar de aprendizajes, incluso yo diría que hasta yo, yo nunca hablaría de fracasos porque en el fondo un fracaso, aunque no te hagas saberlo bien, si has aprendido, ya es útil, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a medir ese retorno o a empezar a documentar ese aprendizaje, ¿no? Igual que es muy importante entender que la innovación ya no es hacia el usuario sino es con el usuario, el usuario te está pidiendo oye, déjame participar y opinar en todo esto, ¿no? Aquí tengo una reflexión que no la voy a hacer por no alargarme que tiene que ver más con cómo hacer también reacciones a título personal para vosotros como marca, ¿no? A nivel de las marcas que gestionáis, sino en cómo cada uno de nosotros es una marca y cómo en el fondo, voy a pasar por esto muy rápido, hemos pasado de esquemas tan farragosos como este donde contamos nuestra biografía y lo que hemos hecho a un escenario donde cuando habláis de vuestra propia marca de vosotros, quizá también tenéis que empezar a responder a preguntas de cuál es vuestro propio propósito personal en vuestras vidas, ¿no? Y cómo realmente aportáis valor. A mí cuando la gente me pregunta cómo aporto valor a la empresa, digo, ayudo sobre todo a transformar la empresa, ¿no? Y luego ya explico en base a qué inquietudes, en base a qué experiencia, en base a qué atributos de rasgo, de personalidad y luego, por supuesto, contamos todo lo que hacemos fuera de la empresa, qué vinculación tenemos en algunos institutos, en este caso en mi casa como el ISDI, o cuál es nuestra dedicación en tiempo y en dinero al tema social, ¿tenemos alguna implicación? ¿Cómo tratamos nuestra influencia en redes sociales? Yo, por ejemplo, ahí no soy un buen ejemplo, trabajo mucho en LinkedIn pero no trabajo en otras redes sociales y ahora mismo no hablamos de PowerPoint ni en Excel, hablamos de cómo se maneja uno en estas plataformas como Zoom, que es la que tenemos hoy, u otras nuevas que están llegando, ¿no? Bueno, como resumen, curiosamente, en esta época que estábamos hablando mucho del donar, no dejemos de pensar qué es de lo que estamos hablando ahora, ahora mismo. Es más importante que nunca, al final, donar, no dejes una forma de compartir lo que tú tienes como talento, de dar tu talento de forma voluntaria y gratuita y espero que esta sesión nos sirva tanto con las cuatro ideas que os he lanzado como con las que hablemos ahora, para sobre todo que vosotros, a nivel de las marcas que gesenáis, podáis, uno, redescubrir vuestro propio don y propósito y además, lo más importante, que lo podáis demostrar con acciones que además lo honren. Así que nada, hasta aquí un poco eran mis estímulos para un poco lanzar la conversación, intentárselo lo más sintético posible, creo que lo más rico era un poco que ahora hablemos de forma abierta de lo que os inquieta, lo que queráis hablar, lo que no tenéis claro, creo que el mecanismo de participar ahora y de responder a las preguntas es, hay una, creo que hay una plataforma para recoger las preguntas y a partir de ahí, si queréis, abrimos ya la sesión y vamos a ir respondiendo a a vuestras preguntas, ¿no? Que es lo que yo he entendido, que es cómo vamos a funcionar, preguntas. Bien. Y Javier, muchísimas gracias, yo creo que han sido 12, 13 minutos súper inspiradores de lo que, de lo que hoy en día, cuál es la razón de ser de una empresa, ¿no? Que va más allá de un determinado producto, etcétera, etcétera, yo creo que lo has ubicado y lo has situado perfectamente, de manera que eso implica a toda la organización, pero lógicamente marketing, yo creo que tiene mucho que decir, puesto que marketing siempre ha sido la voz del mercado, ¿no? dentro de las compañías y por tanto quien tiene que digamos, liderar o tutelar o de alguna forma estimular que toda la compañía se oriente bajo estos ejes que nos comentaba ahora Javier. Eso de alguna manera en la asociación lo llamamos la transversalidad del marketing, ¿no? Es decir, cómo el marketing tiene que impregnar al resto de la compañía, al resto de las áreas, puesto que ya nadie discute que el cliente es la razón de ser de todas las compañías, como decía Javier, ¿qué aportamos al mundo? Es decir, ¿para qué estamos aquí? Bueno, pues estamos porque hay una serie de clientes a los que les podemos hacer la vida mejor, más fácil, etcétera, Venga, pues os invito a que empecéis a lanzar vuestras preguntas en preguntas y respuestas y ya tienes ahí alguna pregunta, Javier. Vale, perfecto, pues si queréis ya lanzo, voy leyendo un poco las preguntas que surgen aquí, esta no me aparece ningún nombre, pero da lo mismo, cuando te piden portfolio demostrable, pero tu mejor baza es el proceso colectivo de creatividad, gestionar el talento y hacer funcionar las ideas de los demás, cómo contestamos a esto, vale, voy a ver si puedo entender bien la pregunta cuando te piden portafolio demostrable, pero tu mejor baza es el proceso colectivo de creatividad. Bueno, yo creo lo importante, entiendo que aquí la problemática a veces es un poco cómo alinear las ideas dentro de las empresas, yo creo que si esto lo llevamos al terreno de lo que estamos hablando ahora, yo diría que sobre todo lo importante es detrás de lo que estamos hablando en el propósito hay un trabajo muy de fondo, es decir, hay un trabajo de analizar tu marca, los insights del consumidor, muchas veces el propósito va a entender, fijaros, elementos como cómo alimentar motivaciones que tiene el consumidor o cómo aliviar frustraciones y es un trabajo muy profundo que tienen que hacer sobre todo los equipos de marketing, pero luego es verdad que lo tienen que poner en común con el resto de la casa para sacar un sentido al propósito de la marca, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido yo creo que lo importante es uno, que haya un momento donde hay claridad de cómo alza ese propósito, que el proceso creativo vaya muy vinculado a esa parte más estratégica de entender el propósito de la marca y luego, aquí perdóname, porque igual hay una parte de la pregunta que no acabo de entender cuando habla de gestionar el talento, hacer frutas ideas, ¿no? Creo que lo importante es que con eso podamos entusiasmar e implicar a gente de otros departamentos porque cuando haces que una idea que sale de marketing implica a otros, como decía el amigo, creo que no sé si era esta, no, decían, si yo quieres que aprenda ahora, implícame, hazme participe de implícame y aquí va un poco de hacer participe al resto, ¿no? Bueno, esto es lo que se me ocurre, perdóname, porque creo que igual aquí no sé, cogido bien del todo el tono de la pregunta y bueno, intenta responder, pero si no, pues sigo leyendo y si no he contestado me lo hacéis saber también, por favor, ¿vale? Hola, Javier, gracias, ¿qué acciones o cómo de comunicar una marca nueva en el mercado? Yo diría que igual para una marca, yo diría que el propósito siempre es importante porque el propósito es lo que realmente te inspira y te marca un poco la autopista de por dónde debes de caminar, ¿no? Es un poco como cuando a nivel personal dices, según, si yo se considero en mis valores, lo tengo más fácil para saber cómo tomar decisiones en la vida, pues un poco con las marcas es lo mismo, yo diría que probablemente al principio no te va a ser útil directamente para aplicarlo en el mercado, pero sí te va a ser útil a nivel estratégico para marcar tu autopista de qué tipo de cosas vas a hacer, qué tipo de cultura quieres en la casa y qué cosas quieres hacia adentro y qué cosas quieres hacia afuera. Vanessa, gracias por la pregunta que ha sido muy buena, que insisto, si alguien se siente, Vanessa, que no ha respondido nos ayudó, seguiré comentando más adelante en el cuestionario me lo hacéis saber, vale, tengo una pregunta aquí también de Oriol, ¿crees que en la propuesta de valor de las empresas la RSC, responsabilidad social corporativa, va a ganar importancia? Muy buena pregunta, muy pertinente para ahora, yo diría que sí, que va a ganar en importancia y en peso, pero va a ganar, digamos, un peso sobre todo, otra vez insisto, estratégico, porque no puede ser algo puntual y táctico, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de, de, del propósito, fijaros en ejemplos que hay en el mercado, ¿no? Por ejemplo, empresas como, por ejemplo, un BBVA, ya tenía en la campaña de Aprendemos Juntos, que parece que es una campaña a raíz del COVID, pero ya tenía esta, esta plataforma de comunicación antes del COVID. Ya había hecho hace mucho tiempo reflexión, no somos un banco, no somos una compañía de software, tengo toda esta serie de programas, quiero ayudar a las personas a que progresen y a partir de ahí viene todo eso que trasciende en toda la compañía, ¿no? Entonces yo diría que solo por distinguir cuando es una actividad que tiene un fondo estratégico, que irradia a toda la casa, pues es una acción puntual que hoy día tenemos por esta corriente de buenismo mucha gente que hace cosas buenas, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Vale, tenemos una pregunta por aquí abajo de Elena. Espérame que tengo que aquí navegar un poquito. Comentabas que actualmente se envían otros aspectos más intangibles como la atracción del talento, ¿no? Desde Mausa, Miguel, ¿qué estáis haciendo y cómo lo medís? Vale, muy buena pregunta, Elena. Yo diría que la suerte que tenemos en Mausa, Miguel, sobre todo es que tenemos muy, yo creo, ha rellegado la idea de que somos una empresa de tratar muy bien a las personas, somos una compañía familiar, que estamos ya en nuestra sexta generación, ponemos las personas por delante de otras cosas, es decir, cuando llega el momento de ver la eficiencia de una fábrica, pues intentamos crear empleabilidad para las personas, como el ejemplo que hacemos postulantes con la distribución, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro equipo de recursos humanos tiene toda una serie de iniciativas muy amplias que van desde primero crear un concepto de canteras, canteras de gente nueva que le incorporamos para que realmente nos aseguremos que también viene un perfil diverso a las compañías, creo que el reto de las compañías hoy que nos vengan, antes tendríamos que ir a Headhunters y yo ahora mismo hacemos iniciativas de crear canteras de sitios muy diversos y yo también destacaría iniciativas de intraemprendimiento donde te das cuenta que la gente, más allá de trabajar para ti, tiene muchas más ideas para hacer otras cosas que trascienden el propio negocio o que te aportan nuevas ideas al negocio, ¿no? Por poner dos ejemplos y no alargarme mucho porque podría poner otros muchos ejemplos. Vale, tenemos aquí una pregunta de Marina. ¿Algún ejemplo de personalización de productos y qué opinas sobre ello? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que ha habido es, por ejemplo, es muchas, muchas iniciativas de estas de yo quiero participar y yo creo que ya quien hace productos y servicios entiende que debemos de hacer participar al consumidor. Mirároslo de la forma más simple, desde las series de Netflix que hay varios fines, finales y que tú eliges en qué final quieres participar, desde quien hace snacks y a la hora de elaborar sabores de snacks te dice, oye, qué sabores son más apropiados para tus gustos o cuáles son los que incentivan igual productos más afines con la economía o con la agricultura local. Hay muchos ejemplos, pero bueno, yo creo que la personalización solo es una faceta de esto, ¿no? Creo que lo importante sobre todo también es entender que el packaging también ahora mismo te permite, no solo desde el producto sino desde el propio packaging, te permite personalizar mucho más, no solo el producto, los mensajes, los gustos, interactuar, incluso creo que también hasta mostrar la traceabilidad y creo que en la nueva forma de trabajar a nivel digital la personalización no solo desde el producto sino el packaging de otras herramientas que también nos ayudan. Vale, sigo trabajando. Enrique, Enrique nos pregunta necesito, necesito un presupuesto extra al del plan de marketing de creación de un plan de propósito de marca. Yo diría que Enrique es una tontería, pero apartamos de que esto no es un presupuesto adicional. Pongamos que tenemos en frente, perdóname que lo haga de forma coloquial al ogro que es el director financiero que insisto, es algo, lo hago a título de broma, pero alguien que nos va a decir tienes tiempo para gastarte, yo diría que lo importante es cómo gastamos el dinero con un propósito y un racional de marca, ¿no? Yo no creo que es tanto un tema de gastar más sino gastarlo, invertirlo, mejor dicho, de forma diferente. Es una muy buena pregunta, Enrique. Invertirlo de forma diferente, de forma cohesiva, de forma que no solo sea lo que proyectamos al mercado, sino cómo el resto de la casa también rema en la misma dirección. Es decir, voy a poner un ejemplo, si yo soy, no sé, si yo soy Tesla y tengo un propósito sobre la energía limpia, no puedo tener a mi red de ventas con coches que no sean eléctricos, obviamente, más allá de por qué sea Tesla, ¿no? O podría ser otra compañía que abunde en el tema de energía limpia. Entonces, creo que hoy día lo que os he intentado poner con el ejemplo del camión de Mao es que la marca se consigue a través de otros muchos puntos de vista. Creo que marketing tiene que dar forma e irradiar esa estrategia, pero tiene que aglutinar a otras partes de la casa para que sumen a ese propósito y a esa estrategia. Eso sería como yo lo verbalizaría, porque igual no va tanto de invertir más, sino de invertir de forma más inteligente y más cohesionada. Bien. Oye, enhorabuena por las preguntas y me alegro que estéis ahí y que esto os sea útil y que además lo pasemos bien, sobre todo, ¿no? Pablo nos pregunta cómo pueden utilizar el marketing 3.0 los hoteles para que una vez pase la crisis del COVID-19 pueda haber un miedo a viajar. Bueno, creo que primero, antes que nada, hay mucho ruido ahora mismo con el COVID y creo que todos tenemos que tener un poco la mirada un poquito más allá. Yo no quiero frivolizar porque el momento es serio, va a tener consecuencias muy duras para este año y el que viene, pero a mí me recuerda cuando el presidente de General Electric me hablaba a principios de los años 2000 de la, por ejemplo, de la industria aeronáutica, de los viajes, acababa de ser el atentado en las Torres Gemelas, el año después vino el tema del SARS en China, no viajaba nadie. Los 15 años posteriores fueron los mejores años para la industria aeronáutica, para la aviación, para los viajes. Creo que evidentemente ahora mismo a corto lo vamos a pasar mal, pero fíjate tú, Pablo, que ya hay hoteles que lo que más me gusta de estos momentos es que hay que encontrar soluciones distintas a un problema distinto, es decir, lo que no me valen son solo recetas tradicionales, voy a quitar presupuesto, voy a echar a gente, voy a... No, fijaros los buenos ejemplos de como muchos hoteles, como Palladium o como Roommate, yo soy un fan absoluto de la filosofía de Sarasola, como ellos, a la primera de cambio lo llevan ya a sus venas, ya han puesto las camas a disposición de los hospitales, de alguna forma ya están trasladando un mensaje de propósito a la sociedad que va más allá. Bueno, luego es verdad que ahora les toca cómo reinventar su negocio y van a tener que tener una relación algo más profunda que creo que no va a ser fácil, pero creo que ya se está viendo que al final lo que se trata es de dar un servicio y a veces lo van a hacer a través de startups que van a traer ideas nuevas para hacer cómo llegar servicios más complejos a los hoteles, igual las recepciones de los hoteles se tienen que convertir en un espacio de ocio distinto, hay que un poco reinventarse y a los hoteles les va a tocar hacer parte de eso. Vale, Juan nos pregunta, Juan, oye, insisto, gracias por vuestras preguntas, Juan, si hablamos de marketing 1.2, o sea, 1.0, 2.0, 3.0, ¿dónde situarías a Peter Drucker? Yo le situaría marketing 5.0 como visionario que siempre indicó que el cliente es la única razón de ser de la empresa. Yo, fíjate, Juan, estoy muy de acuerdo con que hay gente que la visión que nos han dado perdura en el tiempo, ¿no? Yo, quizá, la reflexión que traigo aquí a colación es, hablemos nosotros como comunidad de marketing que somos, ¿no? Y realmente, ¿cuál es el papel que jugamos en las empresas? Yo creo que cuando hablamos del papel que jugamos, para mí, puede haber como tres niveles. Un nivel primero es cuando el nivel de marketing es un nivel de marketing que afecta sobre todo a las percepciones de la marca. Es decir, nos movemos un mundo de cambiar percepciones y lo medimos con trackings de percepción de marca, focus groups cualitativos, a ver qué opina la gente. Ese es un nivel, pero casi más somos como un departamento de comunicación, de publicidad y está muy bien y no hay nada malo ni a veces tener a alguien especializado en eso es genial. Pero luego hay otro segundo nivel que es el equipo de marketing que se ocupa además de eso de cambiar comportamientos, ¿no? Comportamientos es oye, háblame mucho más de cómo la gente usa mi marca, con qué frecuencia lo hace, cada transacción, cuánto consume, cuánto paga. Eso es cambiar el comportamiento que es ya un marketing de otro nivel. Y creo que además lo bueno es que ahora mismo las empresas de marketing que están teniendo mucho éxito ahora, igual que hace diez años una iba a un headhunter y un perfil de marketing que viene de una empresa de gran consumo era lo más valorado. Es verdad que hoy quizá un perfil de marketing que venga de una empresa de estas que llamamos más de, hablemos de performance, no sé, un Google, Amazon, Booking.com, empresas que realmente lo que tienen que ocuparse es de aterrizar ese funnel y ver el dinero que invierten qué retorno tienen por ello, ¿no? Donde aplican alta tecnología, machine learning, otro tipo de inteligencias. Por ejemplo, en el caso de Booking no sé si lo sabéis como curiosidad que lo tienen tan estudiado que incluso en esa pestañita donde abajo ponen el Buy Now que tienes que apretar ellos tienen claro que si el Buy Now lo ponen en gris o lo ponen en azul hay una diferencia sobre el resultado, ¿no? Hasta ese nivel tienen estudiado el impacto que eso tiene sobre su negocio y también sobre su marca, ¿no? Entonces yo diría y hay un tercer nivel que ya es el máximo que es donde se impacta en el negocio que es donde realmente respondes a la cuenta de resultados. Yo diría que Dracker probablemente ha estado más en las tres primeras etapas de marketing porque si os dais cuenta esa etapa que se ha hablado del performance marketing es muy de ahora por el mundo digital y esa siguiente etapa que es hablemos del negocio pero no hables solo del negocio desde el punto de vista de cómo impactas a tu cuenta de resultados sino cómo impactas a tu reputación. Es decir, háblame de cómo te contactas y tratas a tus empleados, cuáles son los promuebles de la salud entre tu gente, la privacidad del consumidor, eres capaz de garantizar la privacidad del consumidor con el cual tienes una interacción, sobre el cambio climático, qué aportas a la fibra, a la huella de carbono, cómo hay ahorros, qué tipo de energías gastas, cómo consumes, en nuestro caso por ejemplo el consumo de agua en las fábricas es muy relevante, todo eso es de ahora y yo diría que probablemente inspirado en gente como Peter Rackett pero está teniendo una evolución mucho más compleja y mucho más amplia. Perdóname que me haya detenido aquí un poquito más pero me parecía que era relevante hablar un poquito porque habla también según la empresa en la que estéis más de servicios, más de consumo, más de nueva generación, más antigua, puede ser que estos factores pesen mucho más o mucho menos. Vale, seguimos, aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes, tengo una pregunta. Cuando hablas de añadir propósito a las 4 P de marketing, ¿cómo podríamos traducir esta última a su transición de las 4 Cs? Bueno, yo creo que el punto lo he hecho sobre todo para empezar a entender que siempre los libros han dicho que las 4 P de marketing con eso solucionamos todos y yo diría que primero hoy en el producto, el producto, la componente servicio es muy importante, pensad que ahora ya incluso compañías como Procter & Amber, sus directivos empiezan a decir que ya más de ofrecerte muy buenos productos, te ofrezco muy buenos servicios en torno a esos productos y ya te inventan robots que prácticamente cuando estás en el cuarto de baño van a ayudar a decirte cuándo necesitas el papel higiénico o algunos con el tema dental te analizan exactamente con nueva tecnología cómo tienes tu salud bucal y te recomiendan luego un cepillo ad hoc, ¿no? Entonces creo que los servicios tienen otra composición mucho más relevante. Creo que el producto, el producto ya he comentado, que el packaging ahora por esta nueva corriente de sostenibilidad va a tener otro otro componente mucho más estratégico y el propuesto quizá es quizá la que pueda aglutinar de la forma todo el resto y va a tener una gran trascendencia en esas compañías que van a marcar la diferencia, ¿no? Bien, bueno, tengo aquí una pregunta de alguien experta que además hemos compartido muchas batallas y aventuras. Monse, ¿qué tal Monse? Qué alegría que estés por ahí. ¿Cómo puedes conseguir que tu marca sea creíble cuando hablamos de 3.0 y no se considera oportunista? Muy buena pregunta, Monse. Por ejemplo, ¿cómo puede estar ocurriendo hoy en día con algunas marcas? Mira, pues yo voy a poneros un ejemplo, si queréis, y me vienen muy a colaciones, diré, hoy hay una corriente buenismo, efectivamente, hay mucho de voy a hacer cosas que voy a comunicar lo bueno que soy, pero no tengo un programa de propósito claro. Voy a poneros, incluso fijaros, un ejemplo de alguien de nuestra competencia, ¿no? Cuando Monse habla ¿cuándo es creíble? Yo, en nuestra competencia, los amigos de DAM, no creo que ellos hagan más cosas que nosotros, pero sí les he felicitado porque creo que su campaña de defender al Mediterráneo es un ejemplo de algo donde, uno, aportas una, resuelves una tensión que puede tener la gente, que es, oye, yo me baño en el mar Mediterráneo, estoy inquieto porque a cada vez hay más plástico, me inquieta. Dos, voy a aportar algo diferente porque de alguna forma voy a aportar un plan para que empiece a cuidar los mares que no solo va a hacer anuncios bonitos sino voy a tener un montón de iniciativas con todo el tipo de startups que van a tomar acción para reducir la contaminación de los mares y sobre todo a tu punto, Monse, tengo esa legitimidad porque llevo muchos años hablando de que me preocupa ese estilo de vida que estoy abandonando de estilo de vida Mediterráneo, me preocupa, por lo tanto, obviamente tiene esto más sensibilidad allí en la gente de Barcelona, en la Palma de Mallorca que aquí en Madrid, pero por lo tanto yo creo que sí que cubre esas tres ruedas de aportar algo diferencial, es legítimo y de alguna forma pues también es algo que la gente va a valorar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se ve que hay algunos, aunque quizás no es un plan tan de propósito del principio, pero es un plan donde algunas marcas reposicionan su marca para que tengan un propósito claro y este es un buen ejemplo o que tiene un marketing con una causa clara, por decirlo así, pero luego hay muchas marcas, a mí me gustan las marcas que nacen como una Patagonia o fijaros, Patagonia es una marca que tiene mensajes de ellos venden ropa pero hacen publicidad de no te compres ropa nueva, incluso incentivan de, oye, yo es que quiero mostrarte la bondad de que reutilices tu ropa e incluso tus zapatos, pero en todo lo que hacen te montan el taller, te montan la infraestructura para que vengas tú y realmente tragas tus zapatos y te enseñan a cómo arreglar tu zapato, ¿no? Es el ejemplo que decíamos de, oye, tú me quieres acompañar, yo te enseño cómo acompañarme, pero partimos de que esto no va de quiero hacer dinero, partimos de cómo dar un, hacer un bien a la sociedad, aunque a veces incluso vaya en contra de mis propios, mis propios intereses. Perdonadme, como ya veis, a veces me apasiono con la pregunta y me enrollo un poco, pero no puedo evitarlo. Espero que llegue a todas las que quedan por ahí. Vale, tengo aquí otra pregunta. ¿Consideras correcto el uso del cost marketing? Hay en la mayoría de campañas que estamos viendo actualmente on y off. Bien, pues yo creo que fíjate y gracias por la pregunta, que aquí no me aparece el nombre, pero me parece muy pertinente y liga con lo que contaba antes, ¿no? O sea, yo creo que no hay que confundir una empresa que tiene en su edad incorporado todo lo que es el propósito y os he puesto un ejemplo de empresas que nacen desde ahí, como Tesla o como un, no sé, el caso he puesto de Patagonia, pero puede ser una marca como Ecoalf, aquí también, que lo que hace es recicla residuos para crear ropa. O sea, estas empresas nacen con el ADN y se nota, ¿no? Hay otra marca ahora de agua que se llama Ocean 52, que la hace un compañero que fue antiguo director de marketing de Anone. O sea, son marcas que ya nacen desde ahí, ¿no? Entonces, yo diría que el cost marketing para mí es como el marketing con causa. Voy a aprovechar para un poco reconducir mi marketing para tener un propósito o causa donde apoyar a la sociedad, pero no es lo mismo que un propósito, es como otro nivel distinto, ¿no? Entonces, hay como una especie de ejes de actuación donde va desde el puro que realmente lo hace desde que ha nacido así y se lo cree y todo lo que hace va con ese ADN al que está reconduciendo cosas y el ejemplo de DAM vale. Yo creo que DAM lo ha hecho bien, ha tenido también su corriente crítica, pero está bien perfilado. Luego hay que hacer cosas oportunistas y de repente ahora te voy a contar, yo qué sé, no sé qué he puesto luego separado porque, vale, está muy bien, pero útil, útil me has ayudado muy poquito, ¿no? Entonces, yo creo que, ojito, yo soy más partidario de que hay un propósito en el ADN, en el centro de la marca, que irradie al resto de operaciones y que no vayamos buscando ese efecto tan oportunista. Vale, Elena, Elena, aquí hay preguntas, algunos ya, creo que no se estáis repitiendo, pero bueno, Elena, el anuncio de Banquinta se ha posicionado como uno de los mejores durante este retiro, ¿crees que él es una campaña oportunista, mantendría el propósito de marca largo? Bueno, yo tampoco es que quiera daros aquí opinión de muchas marcas en concreto, tampoco tengo más la imagen de todas las marcas en la cabeza perfectamente. Yo os diría que yo sí he visto un movimiento muy interesante en el mundo del sector de la banca, sobre todo por parte del BVBA, que creo que lo hace desde plataformas que se creen y están reinventando la casa. Creo que, por ejemplo, otros bancos como el Santander, pues mira, qué cosas me gustan. Me gusta, por ejemplo, la frescura del formato, de repente, en vez de contar tu propósito en una web o en un vídeo corporativo, que, perdonadme, a veces hay propuestas muy casposas y que cuentan un poco lo que soy de mi historia y tal, pero que resulta poco interesante. Me gusta el formato de repente de que en un reportaje de Calleja con Ana Botín se hagan ahí los mensajes corporativos, ¿no? Mientras se están visitando no sé qué continente, si era Islandia, Groenlandia. Esa es una forma fresca de contar un poco tu propósito de marca y, bueno, y quizá, pero no me gusta por parte de Santander que de repente hay el lote de M100 que saca mascarillas con el logo de Santander. Pues yo creo que gracias por las mascarillas pero ya poner tu logo de Banco Santander pues quizá me parece excesivo, ¿no? Y perdonadme que igual pues Bank Inter creo que está haciendo cosas muy buenas, es una banca que yo tengo como moderna y que ha trabajado muy bien la filosofía del cliente, pero creo que todavía no está al nivel igual de, por ejemplo, un BBVA, ¿no? Mojándome un poco y sin entrar en mucho detalle, ¿no? Bien, tengo más preguntas, vamos a ver cómo vamos de tiempo, nos quedan todavía unos 12 minutitos así que si queréis vamos siguiendo, vale, Vanessa nos pregunta con tu experiencia en el sector de alimentación la situación actual, ¿qué acciones se pueden realizar para conocer un nuevo producto en el punto de venta? Bueno, yo diría que primero que sea un producto que es útil ahora mismo, o sea, hemos visto una corriente del uso y es verdad que quizás a veces tenemos que quitar todo esto de ruido que está a raíz del COVID porque claro, hay una corriente primero de productos de esto de primera necesidad tipo papel higiénico que nos quedamos en stock la mayoría de tiendas, ¿no? Y no había forma de comprarlo, luego hubo un momento de legumbres, ahora está el momento de la gente que quiere celebrar, entonces depende de qué producto, creo que lo importante para ti es que tengas una propuesta clara de qué aporta distinto al resto de productos de tu competencia y yo te diría que si ahora mismo puedes tener un mensaje que transmitas bien en tu packaging donde se vea un poco la trazibilidad de tu producto, me encantó la iniciativa de Carrefour, por ejemplo, con lo que hacía el año pasado a través del código QR puedes inmediatamente contar ese pollo dónde ha sido sacrificado, cómo ha sido alimentado, o sea, todo aquello que ayuda a entender mejor y a ser muy transparente respecto a dónde se hace el producto, quién lo hace, con qué ingredientes, pues eso sería muy importante, además de por supuesto que tenga una propuesta atractiva y donde realmente ahora en ese marketing mix creo que yo diría que el precio ahora mismo va a tener que jugar una partida importante, es decir, hay momentos donde el consumidor se va a refugiar en productos básicos, no va a estar tanto por grandes especialidades o cosas muy nuevas y hay que guardar una mayor proporción entre el valor diferencial y el precio que tenemos. Dicho en otras palabras, es difícil que saques una cosa muy prima y muy nueva sin que tenga un racional claro de propuesta de valor y precio al consumidor. Bueno, sigo hacia abajo. ¿Cómo evalúas el marketing 3.0 sin eventos o con eventos muy reducidos? Sobre todo para una marca de cerveza. Bueno, yo creo que al final lo importante aquí es evidentemente para los que estamos en la calle es una tragedia porque nuestra forma de entender el disfrute, nuestra forma de entender nosotros decimos que además del disfrute somos una marca de conectar a personas, ¿no? Entonces sin eventos nos vemos forzados, nos vemos limitados, ¿no? Esto es como ir a jugar el partido de tenis y con el brazo encogido o con un brazo solo en vez de con los dos, ¿no? Entonces yo diría que nos falta un elemento clave pero toca reinventarse. Toca reinventarse es cómo está consumiendo la gente el ocio ahora mismo en el hogar, qué tipo de cosas son relevantes, cómo hay experiencias que podemos tratar de dar de la calle al hogar, inclusive cómo aportar valor a la gente más allá de los puros eventos o hechos los eventos de una forma muy distinta, ¿no? Pero creo que tenemos hoy un reto muy relevante que tiene que ver con reinventarse y que ahora no tengo la solución exacta, pero os aseguro y Mariana, Nela, gracias por la pregunta que pronto sabremos un poquito más y tendremos una respuesta más concreta, ¿no? A ver, tengo aquí la pregunta de Carmen. Los clientes o turistas consumían actualmente muchos servicios por necesidad, pero ahora ustedes entienden que el turismo pasará, han de ser una necesidad o un hábito por la fobia del COVID que se plantean o incorporarían campañas de co-creación para darle curso a caminos sin salida totalmente. Fíjate, yo creo que incluso más allá de lo que es la comunidad de marketing, cuando ahora hablas de dos corrientes de emprendimiento, hay una corriente que es me engancho a la ola, las cosas que van a va a haber mucho más, es la ola, digamos, más fácil porque va a haber más contenido, que es la ola de la... Todo lo que es TEC, EDU-TEC, Educación vía tecnología, como ahora, Food-TEC, Health-TEC, todo esto son como olas, pero hay otras olas que quizá ahora mismo igual tienen un panorama más duro, pero que son igualmente valias e incluso más atractivas para darle solución. Creo que ahora mismo, creo que las soluciones tienen que pasar por igual modelos de turismo, es decir, cuando hablamos de por qué la gente viene a España, pues quizá tenemos que darle otros argumentos, pero fijaros que incluso yo cuando hablo con la gente nuestra, nosotros tenemos una marca fuerte en Inglaterra que es San Miguel, vale, el turista no viene, se va a perder las noches en Ibiza, pero ¿cómo hacer con las noches en Ibiza a ese turista que está en Inglaterra? Igual va a ir a Brighton a otro sitio, tenemos que cambiar el chip para reinventar fórmulas nuevas y te aseguro que las hay. Hoy no tenemos la respuesta, pero yo os diría que creo que dándole vueltas, seguro que sacaremos propuestas y ahí Carmen te diría que simplemente tenemos que reinventar los modelos y tenemos que crear cosas nuevas para conectar con la gente para que sigan consumiendo aquello que es relevante para nuestro turismo. Bien, Enrique, Enrique nos pregunta, muchas máscaras trabajan e invierten en su propósito, pero luego llega a compras, por ejemplo, y dejan en manos de ciertas agencias el aterrizaje al consumidor y ahí se pierde todo su propósito. Bueno, yo creo que a veces es verdad que es bueno que en nuestra comunidad hablemos así a calzón quitado entre el tipo de tensión que tenemos internamente en la casa. Fijaros, yo por ejemplo os digo que todo el trabajo que os estoy contando un poco las ideas que tenemos es porque trabajamos sobre todo muy de la mano agencias de marketing comunicación y sobre todo agencias de marketing es como cuando hablas con agencias de publicidad. Yo siempre he dado mucho peso en la agencia de publicidad al rol del planner, ¿no? Es decir, no solo quiero que una agencia de comunicación me traiga ideas notorias, publicitariamente, cachondas y tal, sino que marquen una razón de ser para el futuro, una autopista donde las cosas que hagamos construyen una sobre la anterior, que tengan un hilo conductor, que conecten con un insight. Aquí creo que la parte importante es que eso lo armemos bien en la estructura de marketing y luego creo que igual a compras hay que hacerle partícipe pero no tanto para ni que lidie con los precios ni con los proveedores, sino, oye, ¿cómo desde tu área puedes hacer esto más grande, no? Entonces pensamos en que realmente un stakeholder, o sea, un comité que influye claramente con el propósito que se haga desde market tiene que impactar a los proveedores. Entonces, yo le devolvería el encargo primero que pondría sobre la mesa con compras es cómo hacemos esto grande con tus proveedores. Tus proveedores responden a este propósito, son fieles a nuestra filosofía de trabajo porque igual hay que pensar que es más importante eso ahora que todo lo demás. Fijaros lo que está pasando ahora. Ahora lo importante incluso a veces más que nuestras propias marcas es llegar y dar solución en un punto de venta. ¿Cuánta gente no ha llegado con su propuesta al punto de venta? ¿Por qué le ha fallado la logística? ¿Por qué le ha fallado la fábrica? ¿Qué os voy a contar del mundo mascarillas, entonces más importante ahora que nunca es que nuestra red de proveedores realmente nuestra red de stakeholders toda la gente que tiene una cierta influencia sobre nosotros y que tiene una cierta relación de confianza con nosotros hay que abordarles para que sean partícipes de esta actividad. Bueno, pues espero que esté dando respuesta a vosotros nos quedan cinco minutos que además yo tendré que saltar a la siguiente conferencia que tanto aclara esta situación en el turismo educativo yo creo que la educación va hacia arriba por todo lo que estamos viendo ahora mismo esto en el fondo es compartir conocimiento yo diría que cuánto conocimiento tenemos que compartir a nivel del turismo cuánto conocimiento hemos creado en España cuánto conocimiento tenemos aquí que liderar o sea, ¿alguien sabe más de hostelería que nosotros en este país? ¿Qué nos ha dado éxito? ¿Qué tenemos que hacer mejor? Creo que hay todo un mundo para compartir y para hacer relevante entonces yo creo que hay todo un área por trabajar y yo diría que sí, que es un área de trabajo clarísimo. Vale, Juan, Juan nos pregunta y voy a dar esta respuesta y vuelvo a otra más y perdóname porque igual me enrollo con algunas preguntas pero como insisto se trataba no tanto de ir como aquí como aquí a caballo y decir, bueno, a responder pregunta-respuesta que nos ataba a un proceso mecánico lo dirás que pudiéramos tener como una conversación y por eso intento enrollarme un poco para, igual no contesto muy exactamente a la pregunta que tienes en la cabeza pero intento daros una visión algo más amplia, ¿no? Juan nos preguntaba al igual que determinadas compañías han puesto ejemplos certeros con hostelería otras han tenido una pésima gestión de marca con la aplicación de ERTE para sus empleados del minuto uno. Desde tu compañía mira, desde nuestra compañía o sea, ¿qué habéis hecho? la pregunta es que habéis hecho mira, yo creo que como he dicho al principio lo bueno es que en estos momentos se crean comités donde marketing obviamente tiene una voz cantante pero están todas las personas de todos los departamentos que tienen algo que opinar y de qué decir. Nosotros hemos tenido un comité de crisis que se reunía todos los días que además teníamos una traslación y comunicación hacia todos los equipos para contar lo que se está hablando los escenarios que tenemos las actividades hay que sobrecomunicar y hemos tenido la suerte que desde el primer momento nosotros que somos una compañía insisto igual de un perfil más bajo que igual no intenta brillar mucho por lo que cuenta pero si está muy orgullosa de cómo somos y tenemos claro que las personas van siempre por delante siempre hemos tenido claro que aquí no hay ERTE los dueños lo transmitían desde el primer momento y creo que eso nos ha dado una cierta solidez y nos ha llevado incluso a darle la vuelta y en vez de estar preguntando qué hacemos con la gente que está desocupada cómo la ocupamos y qué nuevas ideas podemos crear. Muy bien y voy a por la última pregunta de Sofía creo que es Sofía ¿podría ser una forma de reinvención el dar un paso más y disponer Ibiza en Londres? ¿Podríamos hacer country branding disponiendo espacios deslocalizados por la esencia estética vivencias de un lugar en otro sitio? A ver es un buen ejemplo como más concreto yo creo que lo bueno de esto que comenta Sofía para mí y enhorabuena por sacarlo es primero es la forma de pensar es decir que el turista no va a venir vale pero el turista tiene una conexión con España igual hay turistas que llevan muchos años vienen a España tienen su casa hasta su red de amigos aquí ya vienen muchos ya vienen a su sitio donde es su segunda casa no van a poder venir cómo llegamos a ellos con ideas distintas no porque no vengan tenemos que dejar que en los brazos decir que hacemos al revés que podemos hacer para hacer conectar y por supuesto hay muchas plataformas y muchas formas de hacer conectar Ibiza que Ibiza más tiene un imaginario muy rico va desde las propias discotecas que hacen cosas aquí en España los DJs que vienen pues hay muchas ideas que se pueden hacer para llevar Ibiza y el mundo Ibiza donde es claro que sí bueno pues oye muchas gracias por estar ahí muchas gracias por vuestra implicación insisto sobre todo porque son momentos donde es bueno que todos vayamos pensando en qué hacer para nuestros negocios nuestras empresas y nada espero que os haya servido que os lleves algo para sobre todo para pensar para el futuro vale así que nada muchas gracias gracias a ti Javier espectacular y bueno ya habéis visto el dominio el conocimiento la personalidad de Javier y la profundidad de sus ideas y de su pensamiento creo que ha sido una sesión interesantísima con un tema candente que es que abarca tantos y tantos campos que es casi inabordable y desde luego no era el propósito pero sí yo creo que ha respondido perfectamente a ese propósito de estimular entonces Javier gracias por tu generosidad una vez más y te liberamos para que atiendas tu siguiente compromiso si quieres mil gracias Lourdes gracias Lourdes te cedo la palabra para que despidas en nombre de Red Campus también esta sesión si nada gracias evidentemente Javier por toda la didáctica que ha empleado y los ejemplos que yo creo que han sido muy útiles y nos han servido a todos para aprender mucho y nada gracias a todos los que estáis allí espero que con esta iniciativa os hayamos entretenido que hayáis aprendido mucho y como decía Víctor al principio simplemente recordar que probablemente casi con toda seguridad en mayo volverá a repetirse la iniciativa así que nada os emplazo a volver a vernos cuando queráis gracias pues gracias gracias a ti Lourdes gracias a Red Campus bueno como digo siempre este es este es el propósito de la asociación de marketing hacer cada vez más grande esta comunidad de marketing que sea una fuente de inspiración que sea una fuente de conexión de contacto de networking y profesionales ya veteranos como el caso de Javier nuevos profesionales como el caso de muchos de vosotros que estáis empezando y de esto de esto de lo que intentamos hacer en la asociación hablar siempre de marketing de la de la importancia y la relevancia que el marketing tiene en el en el mundo de las empresas pero como decía Javier no solamente el mundo de la empresa es decir todos tenemos una marca personal que cuidar y eso también es marketing como siempre digo os anunciaremos probablemente un segundo ciclo de estos encuentros ahora vais a tener cuando os abandonéis la sala un cuestionario que os agradecemos enormemente que podáis responder porque eso es lo que nos nutre a nosotros para ir mejorando y eso es lo que tenemos que hacer es decir en marketing es dar respuestas a las a los requerimientos a las necesidades de nuestro público objetivo que en este caso pues sois vosotros y estamos encantados muchas gracias a todos la asociación la tenéis a vuestra disposición con para la gente joven que estáis estudiando hay una cuota absolutamente asequible para poder asociaros y poder nutriros de todo lo que en la asociación generamos que creo que es bastante contenido y perdonadme la inmodestia pero creo que es contenido de valor como habéis visto en la sesión de esta tarde así que os esperamos a la próxima muchas gracias cuidaros mucho y seguid bueno pues en este aprendizaje permanente de de marketing y de otras muchas materias que también estoy seguro que tenéis que a las que tenéis que dar respuesta gracias a todos y los comunicaremos y os pasaremos también el enlace a la charla por si alguien la quiere la quiere reproducir o la quiere la quiere revisionar gracias a todos y hasta la próxima